Amigos de Vox Academy, de Marca Claro, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, Jorge Aivanjo García, desde la ciudad de Apisaco, Tlaxcala, y bueno, pues comentarles que el Comité Olímpico Mexicano tiene alrededor de 64 plazas disponibles para la delegación mexicana, que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales arrancan el próximo 23 de julio. Estaremos pendientes, por supuesto, con toda la información. Habrá 32 plazas para hombres, 32 plazas para mujeres, 122 deportistas, 75 hombres y 47 mujeres. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, ha previsto la obtención de 5 medallas y tratar de poder emular lo que se hizo en Río 2016. También las disciplinas en donde se tienen expectativas de poder obtener medalla es en Taekwondo, clavados y, por supuesto, tiro con arco, los cuales, bueno, pues el equipo femenil de tiro con arco se espera una actuación interesante y, por supuesto, también que puedan obtener alguna medalla en tierras niponas. Atletas a seguir, desde luego, Paola Espinosa, ahora desde la plataforma, por supuesto, también Aleida González, esta jovencita que también, pues, ha impresionado a propios extraños. También se espera, desde luego, una buena participación del conjunto mexicano en fútbol con el Jimmy Lozano y, por supuesto, también Alexa Moreno.